Bueno, pobre, pobre, el anterior dueño pensará en tirarse por el acantilado porque resulta que a él no le dejaron mover ni una piedra, pero llega el nuevo dueño que es exfuncionario de costas, lo voy a repetir, exfuncionario de costas y puede hacer lo que le dé la gana. El que hace la ley, hace la trampa. Un dato, en 2007, atentos, se proyectaron 3 millones de viviendas en la costa. Es que si seguimos así, ¿cómo enseñaremos la playa a nuestros hijos? ¿En calendarios y en verano azul? Otro dato, en 2007 hubo 118 funcionarios públicos implicados en casos de corrupción urbanística, ahí lo dejo. En fin, ya sabéis que si queréis enviar vuestras denuncias, se puede hacer vía e-mail, protesteya.com o podéis entrar en los foros de La Sexta, pero si lo hacéis, no olvidéis dejar ahí un número de contacto o un mail, ¿vale? Para que así contactemos con vosotros. Y ahora, sin dejar la playa, nos vamos al encuentro de Mr. Jones, que nos envió también esta semana su clase de inglés. ¡Aprendamos! Welcome to the CQC English course. This is Mr. Jones, your English teacher. Lesson 35. At the beach, umbrella instructions. I take an umbrella. Now, choice a spot. Here. And, turn. Lesson 36. Where is Mr. Jones? Under the umbrella? On the towel? Inside the trash can? I'm here. Lesson 37. To wake up. It's time to wake up. Oh. We're late. A las siete. OK. Thank you. Let me show you. Lesson 38. Olympic sports. Today, this throw. New Olympic? A new Olympic record. New Olympic record. The new Olympic record. Yo digo, el grandote le clava la zapatilla en la nuca. Y hubiera sido una pena, porque entonces Mr. Jones no hubiera visto lo que viene después de la publicidad, que es un clásico de CQC. Aznar, con la clausura del campus de la FAES. Bueno, informe también vial de Maldó. Y más cosas, ahora un avance y quédense con nosotros en La Sexta, hasta ahora. ¡Gracias!